Las histológicas módulo 1, asignación de la segunda semana. Primero veremos el extendido histológico sobre la minilla. En un hisopo tenemos nuestra muestra y la extendemos a través de la minilla girando el hisopo. Es importante que todas nuestras muestras estén rotuladas con los datos del paciente o con el número de registro asignado. Tenemos la impronta. Para esta colocamos el tejido ya sea sobre la laminilla o extendiendo el tejido sobre la laminilla. La impronta por aplastamiento entre dos cubreobjetos. Tenemos nuestra muestra y colocamos un segundo portaobjeto sobre la muestra para que se extienda. Y ambas muestras son procesadas. Para la raspronta es necesario tener una cuchilla con la cual estaremos raspando el área del tejido que queramos analizar. Para después extender esta muestra sobre la laminilla y procesarla. ¡Gracias!